suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú hola amigos culés que tal estamos Hans Iflick confirmó varias cosas muy importantes y referente al partido que tenemos mañana en la noventa contra la Real Sociedad sin embargo el entrenador alemán perdió la paciencia con un periodista que le hizo una pregunta bastante provocativa vamos a escucharlo Buenas tardes Mr. Moulat de Barça One mañana último partido antes del parón internacional llevan siete victorias consecutivas qué valor le da el hecho de ganar mañana si es especialmente importante para mantener esta distancia en la clasificación y me gustaría que valorase también qué Real Sociedad espera porque es cierto que en casa este año no ha ganado muchos partidos pero sí que es un equipo que acostumbra a jugar bien contra el Barça bueno sí que llevamos seis partidos seis victorias pero aunque lo estemos haciendo muy bien hasta ahora estamos contra la Real Sociedad que es un equipo que me gusta mucho como juegan el estilo con el que juegan han hecho un gran trabajo también tienen un gran equipo técnico un equipo muy técnico y muy inteligente así que mañana va a ser un buen partido de Cataluña Radio en la sesión de entreno hemos visto a Pau Cubarsi con una máscara no estaba Dani Olmo y la mina hacía trabajo específico quería saber si puedes contar con los tres o no es el caso gracias Pau creo que sí ha entrenado con nosotros durante toda la sesión la mina ha estado adentro ha estado haciendo entreno de fuerza específico el caso es que ha jugado muchos partidos en las últimas semanas así que tenemos que cuidarlo y ver a ver cómo está mañana la situación en cuanto a Dani se sentía un poco mal un poco incómodo mal durante la noche esta mañana estaba un poco mejor así que estamos lo están tratando médicamente y y ver cómo está yo creo que sí que estará listo para mañana de todas formas buenos días míster la yapum de racu ayer diste fiesta a los jugadores no sé si ha sido por los buenos resultados porque creías que se lo merecían o porque vemos hoy que la mina no se ha podido entrenar para que ver si tiene el corte en la cara era una cuestión de descargarlos de toda la acumulación de minutos y de trabajo que llevan también lo he hablado con mi personal técnico y a veces hay que mirar un poco a tu alrededor ver a los jugadores la cara que ponen como se sienten mirarlos bien y puedes ver cosas simplemente la sensación y normalmente nos gusta entrenar siempre pero creo que el segundo entreno después del partido no es tanto así que tampoco perdemos mucho y a veces está bien también poder refrescarse un poco la mente y es lo que pudieron hacer ayer si repasamos todas las estadísticas el barça ahora mismo es líder de todo prácticamente es el que tiene la mejor diferencia de goles de la champions Lewandowski Pichichi Rafinha grandes números la min gran asistente pero de estos primeros meses como entrenador del barça de que se siente más orgulloso y más satisfecho gracias bueno hay muchas cosas con las que estoy satisfecho pero al fin y al cabo cuando vemos los partidos y miro el último partido en Belgrado por ejemplo vemos lo que queremos lo que pedimos a los jugadores que acaban juntos cuando miras el partido del español por ejemplo la segunda parte no fue buena porque no acabamos como equipo en Belgrado sí los 90 minutos más de 90 minutos estuvimos jugando activos como equipo y eso es algo que valoro mucho porque es algo que trabajamos con el equipo para que juegan para que jueguen como unidad para que defiendan como unidad también a veces es más fácil jugar como unidad cuando tienes la pelota pero en defensa no es tan sencillo y es más importante seguir unidos y lo hacen muy bien y tienen muy buena conexión y es lo que necesitamos tanto en ataque como en defensa en los últimos tiempos este equipo ha gestionado frustraciones eliminaciones europeas duras no ha conseguido ganar los títulos que se le reclamaba y a los entrenadores los entrenadores y supongo que los psicólogos han tenido que gestionar frustraciones ahora que se han ganado siete partidos consecutivos con goleadas jugando bien a fútbol marcando muchos goles parece que el equipo tiene en estos momentos éxito ¿cómo se gestiona eso? ¿cómo gestiona el entrenador el éxito sin haber ganado aún ningún título con jugadores muy jóvenes intentar evitar el caer en la euforia? ¿cómo se hace? gracias bueno vamos paso a paso partido a partido y esa es la clave básicamente no miramos atrás tampoco lo que pasó en el último partido salvo para analizarlo sino que nos centramos sobre todo en el próximo partido esa creo que es la clave para nosotros porque todo el mundo está centrado en eso no en lo que han hecho muy bien en los seis últimos partidos sino en el próximo partido ahora tenemos que ver cuál es el plan de partido contra el Real Sociedad están alejando en la clasificación y que el Barcelona ha tenido un calendario muy duro en la primera vuelta con muchos partidos fuera una victoria en San Sebastián ante un equipo como el que usted ha dicho la Real Sociedad sería un golpe de autoridad importante para llenar mucho el camino para el futuro no simplemente sería un partido más son tres puntos que están en juego ya lo decía antes ese es nuestro objetivo pero no va a ser fácil tenemos que trabajar durante más de 90 minutos juntos como equipo y es lo que vamos a hacer Hola Gabriel Sanz del Mundo Deportivo hace un momento hablaba de la importancia de la defensa yo quería hablarle de Íñigo Martínez Íñigo Martínez acaba contrato esta temporada y depende del 60% de los partidos jugados para renovar contrato puesto que es un líder importante como usted mismo que usted mismo ha elogiado usted recomendaría su renovación aunque no jugase los 60 partidos o el 60% de los partidos bueno su rendimiento es genial y es un líder realmente es un equipo muy joven el que tenemos así que es importante disponer de jugadores experimentados sobre el terreno de juego y los tenemos con él por ejemplo y en el entrenamiento se le ve que suele ganar todos los partidos y es muy bueno ver eso así que sí sin duda si sigue jugando así el contrato y todas esas cosas no es ni trabajo yo intento mejorar a todo el mundo ese es mi trabajo y el de mi equipo técnico y si eso funciona pues supongo que el contrato se renovará sería lo normal pero el rendimiento que está teniendo que hemos visto en los últimos partidos es increíble y es un jugador importante para nosotros le quería preguntar sobre la puntualidad Pedri y Pau Víctor en las últimas entrevistas han hablado mucho de que para usted la puntualidad es vital incluso Pedri aseguró que que bueno que había castigado de alguna forma Cunder recientemente sin ser titular por llegar tarde en una concentración le quería preguntar cómo lo está gestionando en el vestuario y si le está costando por nuestra forma de ser igual que somos más impuntuales ¿no? aquí gracias es una regla es una norma y no hablo de lo que haya pasado antes en el pasado simplemente se trata de respeto de respetar al equipo si llegas cinco minutos tarde pues los otros tienen que esperarte y eso es una falta de respeto y no es lo que yo entiendo que tiene que ser el respeto yo quería preguntarle por Lewandowski que ha jugado todos los partidos como titular y luego lo ha sustituido en nueve ocasiones ¿cree que con esta gestión es suficiente o algún día deberá descansar de inicio? ¿cómo lo está planteando esto? no, no creo para mí está en forma al 100% está en muy buena forma además algo que me impresiona mucho es su rendimiento en defensa está ayudando mucho al equipo y no no creo que tenga que darle más descanso ahora mismo Hola Hansi ¿qué tal? Buenas tardes Alex Pintarén de Relevo y te quería preguntar por las declaraciones de Henry ensalzando y valorando el trabajo de Xavi con los jugadores de la cantera ese trabajo que usted ahora ha continuado apostando por la masia y quería una valoración sobre esas declaraciones también destacando el trabajo de Xavi gracias si yo creo que siempre comparar mi trabajo con el de Xavi no creo que sea justo son dos situaciones totalmente distintas y yo siempre tengo mucho respeto por Xavi porque fue un gran jugador y es también un gran entrenador pero las cosas como son y ahora estoy yo aquí y por supuesto a la cantera le dio la posibilidad de jugar a los jóvenes de empezar su carrera en el primer equipo y también es mérito suyo claro porque le dio la oportunidad de jugar y yo sigo en esa línea podríamos decir que sigo haciendo lo mismo eso es ¿qué tal Hansi? ¿cómo estás? aquí Carlos Bonfora en directo para el Twitch de Gijantes Frenkie de Jong cada vez está entrando más en sus planes de forma muy progresiva obviamente hay mucha competencia pero si usted quisiera derrotar Frenkie está ya para disputar en 90 minutos gracias lo hemos intentado lo hemos intentado que juegue en 90 minutos y lo probaremos más lo intentaremos buenas tardes ha mencionado que le gusta la forma en que juega la Real Sociedad que juegan con inteligencia pero solo han ganado cuatro partidos en casa en 2024 de 16 ¿qué cree que les pasa y cómo cree que puede aprovecharse de esa situación en el Real Arena mañana el Barça? bueno yo creo que cada partido es distinto que siempre se pone el contador a cero y además contra el Barça siempre es un partido distinto todo el estadio va a estar apoyándoles y va a haber un gran ambiente y saben además cómo presionar y para nosotros es importante ir con la confianza jugar con confianza tener posesión de la pelota eso es lo que necesitamos y es lo que queremos hacer seguir nuestra idea de juego tanto contra la pelota como con la pelota porque eso es muy importante que solemos tener mucha posesión y es importante en este caso tener posesión y correr luego para recuperarla rápido es lo que vamos a intentar hacerlo tener más posesión y crear quizás oportunidades y aprovecharlas es que para mí es una falta de respeto decir la tontería que ha dicho Henry que este Barça es el Barça de Xavi y no de Hansi Flick es una tontería y una falta de respeto el mismo mérito que tiene Xavi lo tiene Koeman es decir lo que ha hecho Xavi con los jóvenes ya lo hizo Koeman antes que se tapen que se tapen Xavi y sus palmeros ahí lo dejo esto ha sido todo por hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre fuerza Hansi Flick y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos